Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos, como dice aquí el título de la noticia, Ford vs Ferrari 2.0, porque como sabemos la marca automotriz estadounidense del óvalo azul está jugando con la idea de hacer un hipercar para luchar en las 24 horas de Le Mansi, bueno, si bien la empresa automotriz multinacional estadounidense todavía no está lista para comprometerse, el jefe de motorsport de Ford Performance asegura que tiene la vista puesta en la categoría reina de las competencias de resistencia y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. En los recientes años, la marca automotriz multinacional estadounidense Ford se propuso expandir su presencia en el mundo del deporte motor y bueno, la llegada a la Fórmula 1 como proveedor de motores de unidad de potencia del equipo Red Bull Racing es una de las iniciativas más importantes a la que se suma la presencia en el World Rally Championship con el Ford Puma y su socio M Sport así como también la NASCAR, Pais Peak y el completísimo programa del Ford Mustang que incluye desde los supercars de Australia a las competencias de resistencia en GT3 o GT4 y bueno, sin embargo, todo el mundo sabe de dónde viene realmente la fama de la automotriz multinacional estadounidense en el mundo de la competición y no de otro lugar que las 24 horas de Le Mansi es donde llegó a humillar a la marca Ferrari y de hecho lo hizo obteniendo cuatro triunfos consecutivos en la categoría reina y bueno, es por eso que en medio de una edad de oro como la actual con los nuevos Hypercar con una enorme cantidad de marcas automotrices participando y con su histórico rival a italiana Ferrari llevándose nuevamente las victorias las 24 horas de Le Mansi a pares fue inevitable preguntar en los recientes tiempos a la marca Ford si tenía intención de crear su propio Hypercar con el propósito de volver a competir por el triunfo absoluto a las 24 horas de Le Mansi y bueno, hasta el momento la respuesta era negativa o un silencio sin ninguna esperanza pero algo cambió ahora en Ford Performance que en palabras de su jefe global de la rama de Motorsport reconoce que están pensando en regresar a la primera línea de las competencias de resistencia a automovilismo con su propio Hypercar y bueno, como sabemos la noticia llegó en una entrevista con el medio Autocar en la que se le preguntó al ejecutivo del automotriz multinacional estadounidense si estaba pensando en hacer un LMH, o sea el Le Mansi Hypercar o el LMDH, un Le Mansi Taitona Hybrid los dos tipos de automóviles que compiten en la llamada categoría Hypercar y bueno, aunque Ford hoy en día compite contra su gran contrincante en el World Endurance Championship o sea Ferrari con el modelo Mustang GT3 dentro de la categoría GT la firma automotriz de Lóvalo Sul no compitió en la categoría reina de las competencias de automovilismo resistencia desde inicios de los años 1980 y bueno, pero aquello podría cambiar bastante pronto porque cuando se le preguntó si la empresa automotriz multinacional estadounidense podría volver a unirse al World Endurance Championship o al campeonato INSA con un prototipo Rushbrook le aseguró diplomáticamente a Autocar que el equipo está estudiando mirando constantemente donde se puede competir o donde se debería competir como sabemos, ya sean marcas norteamericanas como por ejemplo la estadounidense General Motors Cadillac o europeas como la italiana Ferrari, la francesa Peugeot, la alemana Porsche, la también alemana BMW la también francesa Alpine y la también italiana Lamborghini aparte de la también exitosa, recientemente exitosa la automotriz multinacional japonesa Toyota Ford posee muchos importantes rivales compitiendo hoy en día las 24 horas de Le Mansi bueno, pero si algo debe estar animando a Ford a volver es lo de la marca Ferrari bueno, luego de la encarnizada rival, rivalidad entre Ford y Ferrari inmortalizada en los libros documentales y también en la película Ford vs Ferrari bueno, de hecho yo ya le hice una reseña de esa película día después de que yo la viera en el cine precisamente por la cual Ferrari no volvió a besar la gloria de Le Mans hasta casi 50 años después de la versión anterior de 2023, la Centenario la firma automotriz italiana obtuvo dos triunfos consecutivos algo que no logró desde que el Ford GT40 terminó con su dominio en los años 1960 y bueno, un regreso cualquiera de las dos clases principales podría ser una forma de que Ford vuelva a arruinarle la fiesta a Maranelo y bueno, la continua convergencia de regulación de la FIA solo hace que aquella idea sea más atractiva y bueno, GTE y GTLM convergieron con GT3 por lo que ahora tenemos un enfoque para las carreras GT lo que nos ayudó a darle sentido a tener el Mustang GT3 lo mismo a nivel de prototipo que realmente no ha convergido en mucho sentido porque todavía existe la fórmula LMDH o la fórmula LMH pero al menos existe la capacidad de competir con ellas juntas por lo que esa convergencia ha sido genial eso es lo que asegura a Rushbrook al medio autocar y bueno el ejecutivo no ofreció ninguna clase de idea acerca de que conjunto de regulaciones le interesaría más seguir a la marca automotriz del oval azul o sea Ford y bueno, como sabemos la clase LMH permite a los fabricantes automotrices un mayor nivel de libertad de lo que respecta a la ingeniería y diseño del coche mientras que el LMDH utiliza una mayor cantidad de componentes estandarizados incluidos elementos como un chasis suministrado por uno de los cuatro conductores y un motor eléctrico compartido para los sistemas híbridos siendo así más barato de fabricar que un LMH donde todo corre a cuenta de la marca automotriz y bueno, si minas la cantidad de fabricantes involucrados algunos eligieron LMDH mientras que otros eligen LMH eso es lo que asegura Rushbrook y bueno sí, por cierto, o sea, sí, por supuesto lo estamos considerando pero eso no significa que vayamos a confirmarte lo que haremos lo cierto es que un regreso durante esta aparente nueva era de dominio de la marca Ferrari solo va a aumentar mucho más la emoción en la clásica competencia resistencia suponiendo, por supuesto, que Ford pudiera presentar un automóvil competitivo y bueno, es que si bien el GT40 fue un éxito luego de mucho esfuerzo y dinero puesto por la empresa automotriz multinacional norteamericana su nueva incursión a inicio de los 1980 con el Ford C100 no terminó bastante bien y bueno en todo caso, la actual estrategia de la marca automotriz multinacional norteamericana o sea Ford en la competición confiando en la estructura del equipo de carreras un tercero como por ejemplo M Sport en el World Rail Championship podría abrirle la puerta a un asentamiento más ágil si encuentran un sucio adecuado y el VOP no le va a pasar factura y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao